Señor y Señor, antes de ti Dándote las gracias, porque tú me liberaste a mí Me sacaste de aquel pango donde estaba atribulado Me sacaste de aquel pango donde estaba atribulado Y ahora yo te canto y exalto tu nombre Señor Porque eres quien te merece toda honra y toda gloria Y ahora yo te canto y exalto tu nombre Señor Porque eres quien te merece toda honra y toda gloria Señor y Señor, antes de ti Dándote las gracias, porque tú me liberaste a mí Me sacaste de aquel pango donde estaba atribulado Me sacaste de aquel pango donde estaba atribulado Y ahora yo te canto y exalto tu nombre Señor Porque eres quien te merece toda honra y toda gloria Y ahora yo te canto y exalto tu nombre Señor Porque eres quien te merece toda honra y toda gloria Y ahora yo te canto y exalto tu nombre Señor Y ahora yo te canto y exalto tu nombre Señor En este mundo actual la humanidad ha perdido el temor a Jehová Están viviendo como en los tiempos de Sodoma y Gomorra Como en los tiempos de Sodoma y Gomorra Es que la humanidad no quiere entender Que el Señor destruirá Con fuego esta tierra Un día lamentará Pero muy tarde Seguirá Con fuego esta tierra Con fuego esta tierra En este mundo actual no quiero Y ahora yo te canto y exalto tu nombre En este mundo actual no queremos Te canto y exalto tu nombre En cambio, todos los redimidos, estaremos, con nuestro Señor, Jesucristo, en la mansión celestial, donde todo será, paz y gozo, y felicidad. Es que la humanidad, no quiere entender, que el Señor destruirá, con fuego irá, con fuego esta tierra, un día lamentará, pero muy tarde se verá. Un día lamentará, pero muy tarde se verá. Necesito de ti, oh buen salvador, ayúdame a salir, de este desierto. Un balantial de agua viva, en mi camino, porque no puedo avanzar, más en esta soledad, desequedad, desequedad, siento que me asfixió, siento que me asfixió, ayúdame al Señor. Le agradezco Señor, por el llegar, justo a tiempo, a rescatarme, de aquella triste situación, Donde yo, donde yo me encontraba, atribulado, y he comprendido, en mi caminar, que no hay voto, amigo, fiel y sincero, como lo eres tú, Señor, Jesús. Le agradezco Señor, por el llegar, justo a tiempo, a rescatarme, de aquella triste situación, de aquella triste situación, donde yo me encontraba, atribulado, y he comprendido, en mi caminar, y no hay otro amigo, fiel y sincero, como lo eres tú, Señor, Jesús. Jesús, como lo eres tú, Señor, Jesús, mi Jesús. No ha pasado tanto tiempo, y tú, mi amigo, no le quieres entregar, tu corazón, a el Señor. Jesús, Jesús, no reconoces, es el sacrificio, que Él hizo por ti, y por mí. Jesús te espera, Jesús te espera, Jesús te espera, con los brazos abiertos. Jesús te espera, Jesús te espera, con los brazos abiertos. Ya no sigas despreciando, ya no sigas despreciando, su llamado, y aún la puerta, no se ha cerrado, Y aún la puerta no se ha cerrado Sus tisteras, sus tisteras Como brazos abiertos Jesús te espera, Jesús te espera Como brazos abiertos Ya no sigas despreciando su llamado Ya no sigas despreciando su llamado Y aún la puerta no se ha cerrado Y aún la puerta no se ha cerrado Y aún la puerta no se ha cerrado Y aún la puerta no se ha cerrado